Síntoma 13. ¿Mi deseo sexual ha disminuido o ha desaparecido? Le voy a dar una opinión personal. Estamos en una generación hipersexualizada en la que el sexo tiene una presencia enorme en la vida diaria de muchas personas, a veces demasiada. Pero esta hipersexualización en algunos casos se encuentra con la horma de su zapato en forma de ansiedad. ¿Por qué le digo esto? Porque salvo en los casos en los que la conducta sexual es el instrumento que una persona utiliza para combatir su ansiedad, recuerde hay gente para todo, cuando usted tiene ansiedad lo más probable es que tenga disminuido su apetito sexual. Tendrá usted menos ganas de relacionarse sexualmente con otras personas. Como se dice coloquialmente, no tendrá el cuerpo para fiestas. También lo hemos comentado antes pero lo repito. Al combatir la ansiedad con éxito, este deseo sexual mejora. Entendámonos, mejora en su contexto. Si es usted una persona de 95 años no espere que, a resultas de solucionar su ansiedad, se convierta usted en una máquina sexual y se ponga a dar fuego pélvico todo el día a todo lo que se mueva acerca de usted. Su biología probablemente no estará para esos trotes. Pero si está usted en una edad en la que la función sexual debería estar en su ritmo normal y ha experimentado un bajón en la misma, con la mejora de su ansiedad dicha función sexual mejorará. Y mucho. No será de hoy para mañana, porque las cosas llevan su tiempo, pero sí que lo notará día a día, lo cual hará mejorar mucho su estado de ánimo, el suyo y el de su pareja. Recuerde, el próximo 13 de enero de 2020, el libro de cómo vencer a la ansiedad en 8 pasos, saldrá a la venta en Amazon, en ambos formatos, electrónico y en papel. No deje de ver el resto de los 41 vídeos de los 41 síntomas de la ansiedad. Los encontrará en esta lista de reproducción. ¡Gracias por ver eluche! ¡Gracias! Gracias por ver el video.